Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y a mi primer vídeo después de muchísimo tiempo. Hoy vengo con un vídeo un poco diferente, vamos a ver un blog recopilación de estos últimos meses, un poco voy a poneros al día de qué ha estado pasando, qué he estado haciendo, cómo ha ido mi vida en este caótico 2023-inicio de 2024, porque sí, a partir de este vídeo, Cris vuelve, vuelvo a YouTube, vuelvo con mucha calma, mucha tranquilidad, poquito a poco, no sé aún cuántos vídeos haré a la semana, bueno, quiero recuperar poco a poco mi motivación y mi pasión por esta plataforma, de la cual he estado bastante desconectada en estos últimos meses. Pero bueno, vayamos un poco a mirar hacia atrás. 2023 empezaba bastante complicado, empecé lidiando con mi depresión, tomé la decisión de dejar mi trabajo porque no estaba contenta, no estaba, tampoco estaba bien yo personalmente como para estar trabajando en una agencia de marketing y publicidad, entonces me superó, me superó, no lo pude gestionar y decidí poner un punto y aparte. Y como tenía mi viaje a Japón ya planificado, pues lo que hice fue irme igualmente, me crucé el mundo sola y me fui a pasar dos meses a este maravilloso país, del cual volví más enamorada aún si se puede estar. En estos dos meses que estuve en Japón, tuve muchísimo tiempo para reencontrarme a mí misma, volver a conectar con esa Cris que hace mucho tiempo que echaba de menos, esa Cris alegre, vital, extrovertida, un poquito loca, para que no vamos a engañar. Pero de verdad, fue un bálsamo curador para mí el ir a Japón y darme cuenta de que podía volver a estar bien, de que podía superar la depresión, de que no todo tenía que ser oscuro, malo, de que realmente podía volver a reír, de que realmente podía conseguir volver a ser feliz. Eso es lo que significó para mí este gran viaje que va a ser uno de los mejores recuerdos de mi vida, bueno, para siempre. Y también fue un viaje en el que dediqué mucho tiempo a reflexionar, mucho tiempo a valorar qué quería en mi vida, qué no quería en mi vida, cómo quería que esta Cris que estaba reencontrando viviera a partir de ahora y sobre todo viviera a partir del momento de volver de Japón, porque yo sabía que al regresar del viaje, o sea, que había puesto básicamente el pie en el freno y el viaje significó una pausa entre todas las cosas por las que estaba pasando, todas las cosas con las que estaba lidiando, pero que no dejaba de ser eso, de ser una pausa, que al volver debería volver a enfrentarme en todo esto, pero encontré un poco la fuerza y la vitalidad para afrontar los problemas de una manera más clara, de estar más segura de mí misma y de ver un poco las cosas con más claridad. Esto es lo que me dio este viaje, me dio mucha perspectiva y me dio un poco como el empujón que me faltaba para tomar ciertas decisiones. Al volver de Japón hubo varias cosas que ocurrieron que ya eran inevitables, como por ejemplo, pues me separé de Albert y me encontré en una situación en la que estaba sin trabajo, me quedé sin casa y, no os voy a mentir, hubo un momento de mucho pánico. Estuve los primeros días en casa de mi mejor amiga Berta hasta que, bueno, pues mi tía me dejó quedarme en el pisito en el que estoy ahora, que es el que veis en los vídeos y es el pisito en el que he estado subiendo contenido estos últimos meses y en el que aún sigo. Desde la vuelta he tenido muchos altibajos, he estado a tope con terapia, con mi psiquiatra, medicación, porque obviamente una depresión no se cura de hoy para mañana, sé que me va a costar, que va a ser una batalla, es una carrera de fondo, básicamente, es una carrera de fondo, pero sí que desde la vuelta he tenido mucha más fortaleza, recargué muchas energías y me sirvió un poco para reconectar conmigo misma, con ese yo que hacía mucho tiempo que había desaparecido dentro de mí, no sé si tiene mucho sentido explicarlo así, pero estos últimos meses, sobre todo desde que volví, digamos, desde mayo hasta octubre, noviembre, fueron meses de respirar y de aceptar el dolor, de procesar, de darle tiempo a mi cuerpo a descansar y a recuperarse, porque esto es algo de lo que peco y digamos que el cuerpo, cuando tú no le das lo que necesita, él tiene maneras para conseguirlo y si el cuerpo llega al límite y te dice para, pues no tienes más remedio que parar y es un poco lo que me pasó en estos últimos meses, en los que ya os digo, mis mayores apoyos fueron todos mis amigos, mi familia, mis perris, el psicólogo, psiquiatra, todo el apoyo que podemos conseguir tanto personal como profesional siempre es bienvenido y han sido meses de, bueno, de ir poquito a poco, de volver a empezar constantemente, porque hay muchas veces en las que consigues levantarte, consigues una mini buena racha y luego, pum, vuelves a caer y es muy frustrante, es muy difícil, sobre todo para mí, que soy de las que a la que me lío levanta la cabeza, me motivo y quiero hacer pues todos mis proyectos y todas mis cosas y han sido meses en los que he batallado mucho con esto, porque me sentía muy culpable de decir, ostras, podría haber invertido estos meses en estar trabajando en mis proyectos, en haber vuelto a YouTube, bueno, con todo. Obviamente, a nivel laboral he tenido poco trabajo estos meses, he estado como freelancer para un par o tres de clientes, pero la verdad es que, bueno, pues he estado tirando de arroz sin forzar la máquina porque es que realmente no podía trabajar, pero bueno, poquito a poco, poquito a poco hemos ido haciendo y poquito a poco vamos volviendo a la carga. Verano fue un poco donde empecé a respirar, el buen tiempo, la verdad es que el buen tiempo, buena cara, porque me alegró la vida, con los perros hemos hecho muchísimas excursiones, muchos planes, Joey de verdad que me salva, o sea, es que me salva porque es el que me motiva a levantarme, a salir, necesita mucho ejercicio, necesita mucho trote, este perro es una batería con patas, así que es uno de mis alicientes para moverme, que es una de las cosas que mejor va para el tema de la depresión y salir de casa, es el tener esta, entre comillas, obligación con los perros, a mí me va súper bien, la verdad, y aparte de que me hacen inmensamente feliz y es imposible aburrirse con ellos y no reír, porque este perro es que de verdad es que me encanta. Obviamente estos meses he intentado reconectar con mi creatividad, como veis en el vídeo, mis queridas padrinoe me llevaron a hacer un taller de pintura de cerámica, he vuelto a diseñar, he vuelto a pintar aquí en casita, también tuve una racha de volver a escribir, bueno, poquito a poco, sin obligarme a nada y con muy pocas pretensiones, voy haciendo poco a poco todas las cosas, porque cuando me marco objetivos que en verdad para mí son irrealizables, que lo único que hace es empeorar mi estado de ánimo, entonces es algo pues que es negativo, por decirlo así. Ay. En fin, que han sido meses de duro trabajo, meses de aceptar, meses de procesar, meses de... Donde hay días en los que tu mayor logro es salir de la cama y darte una ducha, días en los que salir por la puerta a sacar el perro se te hace bola, se te hace un mundo, días en los que no encuentras razones para despertar o levantarte y dices me doy la vuelta y sigo durmiendo porque total, ¿qué voy a hacer? Bueno, perdón, que esto se está yendo un poco, un poco a the dark side y no quería que este video fuera así, pero bueno, han sido lo que os digo, han sido meses muy difíciles, pero siempre hay dos caras a la moneda y a la par que han sido difíciles, he podido trabajar mucho en mí misma, ahora cuando miro hacia atrás veo todo el proceso, todo el progreso que he hecho y de verdad que estoy muy orgullosa de mí por haber seguido y por haber... por no haber tirado la toalla totalmente en ningún momento, sino de haber confiado en que a pesar de las cosas, de cómo estaban las cosas, de estar en este limbo máximo en este momento de mi vida, que poco a poco las cosas irían saliendo bien y confiando y como se dice, el tiempo lo pone todo en su lugar y poco a poco las cositas van encajando y poco a poco voy encontrando el camino y ahora ya cada vez estoy más tranquila, más segura y mejor, o sea, me voy recuperando poco a poco, por ello ahora que empezamos este nuevo año que he empezado con muchas energías porque decidí volver a Japón porque en octubre, noviembre tuve otro de mis peores episodios de depresión y sabía que no quería pasar las navidades en España, en Barcelona, sabía que necesitaba otra vez esa distancia, otra vez esa perspectiva porque estas iban a ser mis primeras navidades diferentes porque también una de las decisiones que tomé en 2023 fue cortar toda relación con mi madre por ciertos motivos y ciertas razones y entonces estas navidades me estaban haciendo bastante bola, tenía que hacer el Christmas Hack, estaba aquí en este pisito, puse el árbol pero poco más, no estaba, no tenía ganas de nada, estaba muy triste, estaba, estaba bastante mal y el pensar en hacer el Christmas Hack, lo que en otros años es para mí uno de los highlights del año, uno de los mejores momentos que me da toda ilusión de la vida, preparar todos los vídeos, pensarlos, que empiezo ya en noviembre a grabar, a decorar, a preparar los vídeos que hacemos con Patry Noe, bueno, un poco todo, todas las ideas y tal, este año estaba a cero de energía, a cero de motivación, a cero de creatividad, la cosa es que empecé, la cosa es que empecé toda la organización del reto a plantearme que 31 vídeos quería hacer este año, cómo lo iba a organizar y demás, pero estaba forzando demasiado la máquina, estaba haciéndolo por obligación y yo, esto es una de las cosas que he intentado no hacer en este canal desde siempre, cuando no tengo ganas o no siento que el contenido que yo vaya a subir o vaya a publicar en caja conmigo o que estoy orgullosa de lo que estoy haciendo, cuando no sigue por ahí la cosa, no lo publico y prefiero parar y darme un tiempo antes de publicar contenido forzado, publicar contenido por publicar, que luego odio, o sea, es que es lo que me pasa y en septiembre cuando volví a redes, cuando estábamos a tope en la otra plazaforma de directos y estaba, volví a arrancar Patreon con muchísima fuerza, y estaba contenta y volví a estar productiva y volví a estar creativa e inspirada, empecé, empecé a montarme todos los vídeos, un montón de ideas porque además, como os digo, no quería pasar las navidades aquí, ya tenía el viaje montado para irme a pasar las navidades a Tokio y pensé, wow, podemos hacer muchísimos vídeos súper chulos en Tokio de la Navidad, de no sé qué, de no sé cuántos y sí, sí, en teoría estaba todo muy bien, pero hay veces que el redoble, hay veces que el episodio depresivo viene sin avisar y fue un poco lo que pasó, era un poco espada de doble filo este momento con el Christmas Hack y cada vez que se acercaba, que se me hacía más bola, que se me estaba complicando todo por momentos y veía que el cuerpo tampoco me respondía que la mente no estaba a tono como para hacer todo esto, fue cuando muy a muy pesar me costó muchísimo, pero muchísimo, muchísimo tomar esta decisión, decidí no hacer el Christmas Hack este año, por primera vez en 10 años, este era el décimo aniversario del reto y encima era 2023, que era mi año especial, decidí que lo mejor era priorizar la salud mental y pausar, pausar porque también no llevaba una buena racha con YouTube estaba como un poco rayada con la plataforma y decidí que lo mejor era dejarlo pasar, dejarlo pasar, llevar estas primeras navidades diferentes de una manera más tranquila, sin agobiarme, sin obligarme a crear un vídeo cada día o tenía ideas de hacer cosas en Instagram y tal, pero al final dije cero, nada, no, no, y menos mal, menos mal que lo hice porque fue lo mejor que podía haber hecho, o sea, no me arrepiento para nada haber tomado esta decisión, me dio penita y os eché mucho de menos el compartir pues las navidades y todo con vosotros, con nuestros vlogmas, con los desayunos, viendo los vídeos, etcétera, pero tuve que priorizar, tuve que priorizar y el tomarme ese tiempo, el tomarme estos meses y el haber tenido estas navidades con cero pretensiones, cero tradiciones, haber pasado estos días en un país extranjero, es la primera vez que paso las navidades en un país extranjero, diría, sí, y fue justo lo que necesitaba, fue justo lo que necesitaba porque no había tradiciones que cumplir, en Japón celebran la navidad, pero es una festividad mucho más de parejas y es el 24, no hay como aquí, pues que hacemos 24, 25, 26, luego los reyes, etcétera, etcétera, y la verdad es que no hice nada especial, en Nochebuena sí que fui a una cena de Nochebuena en un restaurante mexicano con japoneses y mexicanos, fue divertidísimo, fue súper distinto y me encantó, luego para fin de año tampoco hice nada, no me tomé ni las uvas, aunque no tomo humas, como tomo pasas, pero no hice nada tampoco, fue una noche completamente normal y el pasar estas fechas sin ningún tipo de presión, ya sea por presiones familiares, por las comidas familiares que a veces pueden ser un poco agobiantes o por el tema de hacer los vídeos, etcétera, fue como un descanso, un bálsamo mental, porque no os voy a mentir, me he echado, pues a comer, me he echado, he comido de todo en este viaje, obviamente, pues sushi, ramen, a mansalva, porque es que es de mis comidas favoritas, pero he saído muchísimo de mi zona de confort, he probado comidas nuevas, he probado comida china, he probado partes de bichos que no habría comido nunca, como estómagos, estómagos, corazones, lenguas y estas cosas, un montón de comida cruda, en fin, fue un mes que estuve que fue una pasada, porque uno de los objetivos con este mes fue el de quitarme la espinita de vivir en el extranjero, de vivir eso, esa vida, toquieta, porque no os voy a mentir, no es que no lo haya mirado, no es que no haya hecho entrevistas y haya tirado currículums en empresas japonesas para mudarme e irme a vivir a Japón, porque me encantaría, pero no es el momento y menos estando en la situación que estoy ahora y obviamente pues no voy a dejar a mis perros aquí, mis perros van a donde yo voy, ya lo sabéis, yo si mis perros me muero, así que no podía plantearme esta opción a largo plazo, pero sí que con este viaje fue como un poco matar los pájaros de un tiro, ¿no? El volver a esa perspectiva, a poner esa distancia, el pasar las navidades de una manera diferente y además el tener mi mini apartamento, digo mini porque era mini, mini, mini apartamentito en Tokio, tener un campo base, el aprenderme, toda la línea del metro, el moverme, el ir a ver, las cositas pendientes que me quedaron del viaje anterior, porque el viaje anterior fue descubrir el país, no paré quieta en un sitio durante mucho tiempo, fue un viaje que disfruté muchísimo, pero que a la vez fue bastante estresante por esto, básicamente, porque no paraba, y este ha sido todo lo contrario, campo base, poder explorar mi barrio, entre comillas, el que fue durante ese mes, el irme aquí a Jabara tantas veces como quisiera, obviamente, yendo a ver todas mis tiendas frikis, me he pateado casi todos los book-off de Tokio, porque sabéis que es mi tienda favorita para comprar mangas de segunda mano, bueno, bueno, qué locura, los gachas, todo, he vuelto a quedar con gente que conocí en el anterior viaje, he hecho amigos nuevos, vi a mi querida Cojaro, que ya estaba en Nagoya, pero fui a verla y conocí a sus peques, han sido unos días de completa felicidad, unos días de cerrar una etapa, la verdad es que volví de este viaje con las pilas completamente cargadas y con dos objetivos muy claros, primero de todo, 2024 es el año de encontrar mi sitio, estoy en busca y captura de piso y el siguiente objetivo es el de seguir trabajando en mi proyecto y buscarme un buen trabajo ahora que también con el máster pues voy a mejorar un poco mis expectativas profesionales, estoy pasando por varios procesos de selección, estoy tirando currículums, haciendo entrevistas, poquito a poco, a ver cómo va todo y a ver cómo sale. Entonces, si 2023 fue el año en el que mi vida quedó completamente patas arriba, bueno, fue el año de cambios radicales, de volver a este limbo que tanto estrés y tanta ansiedad me provoca pero que era muy necesario y era por donde tenía que pasar para poder ahora en este 2024 asentar las vasos de lo que será mi vida a partir de ahora. O sea, he tomado muchas decisiones, estoy priorizando, estoy revalorizando muchas cosas de mi vida para a partir de 2024 que esa crisis que volví a redescubrir en Japón el año pasado que ese yo que hace tanto tiempo del cual había estado desconectada pueda venir aquí y vivir aquí y ser feliz y volver a reencontrar mi fuerza vital, volver a encontrar mi creatividad, mi motivación para volver a ser esa crisis que hacía 80.000 cosas y podía llegar a todo y que era súper feliz con todas las cositas que hacía quiero recuperar esa ilusión de vivir que tenía antes y que he perdido por el camino en estos últimos años. Entonces, el año pasado fue el año de romper con todo, el año de ponerlo todo para atrás arriba pero 2024 está siendo ya solo en los dos meses que llevamos el año de poner las cosas en orden, de sanar, de cerrar heridas, de reconectar. Estoy conectando con mucha gente a la que igual en estos últimos años había perdido un poco por el camino como amigos de siempre como Alfie, mi amigo de la uni y apostando otra vez por creer en mí misma, por quererme a mí misma y por recuperar un poco ese amor propio, esa autoestima, esa confianza en todos los aspectos de mi vida, en el aspecto personal, en el aspecto profesional, en los hobbies, en todo, en absolutamente todo. no os voy a mentir, estaba ya cansada de dejarme pisotear, de dar siempre mi brazo a torcer, de siempre tener que ceder, de hacer recepciones, cuando al final, si no eres tú mismo el que te cuidas, el que te priorizas y el que luchas por ti mismo, es que nadie, nadie lo va a hacer por ti. Es muy triste pero es muy cierto. Entonces, esto es una de las grandes cosas que estoy interiorizando y que estoy aprendiendo y gestionando y con más confianza que nunca y con más seguridad que nunca miro hacia adelante y sé que vienen buenos momentos que obviamente vamos a tener malos porque la depresión no es una cosa que se supera de hoy para mañana, me queda mucho trabajo por delante pero estoy muy orgullosa del trabajo que he hecho en mí misma, de toda la terapia, de todo el ejercicio, de la gran evolución que estoy viendo en todo y nada, simplemente esto, volver a empezar, como dice mi tatuaje, me caeré pero me volveré a levantar y aquí estoy, volviendo a subir esa montaña para llegar a la cima y poquito a poco volver a reconectar con todos vosotros, volver a redes, volver a YouTube, volver a Patreon, volver a Insta, otra de las cosas que me planteo a partir de ahora es el volver a crear contenido porque es que me da la vida, es que a mí tener esta ventanita al mundo, teneros a vosotros al otro lado de la pantalla, me encanta, así que vais a tener Chris para rato, vuelvo con nuevos vídeos de todo, favoritos, libros, el máster, o sea, sé que estudie blogs y updates de vida y organización personal y bueno, de todo un poco, ya sabéis que a mí me gusta hacer un poco contenido, un poco de todo variado aquí en el canal y nada, que muchísimas gracias a todos por seguir aquí, muchísimas gracias por vuestra paciencia, por todo el apoyo que me dais, esté o no esté publicando contenido, de verdad, significa mucho para mí saber que estáis ahí y que aunque me pillen estos episodios y desaparezca, que a la vuelta volvéis a estar ahí conmigo, de verdad, significa el mundo. Es que además, de entre todos vosotros ya sé que me van saliendo de más amigos para toda la vida y es algo que me encanta. Y empezamos 2024 con las energías recargadas, con mucho positivismo, con mucha motivación e ilusión, pero eso sí, poco a poco y buena letra, que me conozco y luego si no, me pego el batacazo. Pero vuelvo a YouTube, me vais a ver por Instagram, me vais a ver también en la otra red social, voy a estar publicando contenido más, de manera más continua, aunque no sé con cuánta frecuencia, por favor, tengamos paciencia, poquito a poco. Antes de terminar el vídeo me gustaría agradecer a todos los Patreons que seguís ahí, que me dais la oportunidad de poderle dedicar más tiempo a estos proyectos de creación de contenido, muchísimas gracias. Que sepáis que volvemos también a la carga, ya habréis visto que poquito a poco van volviendo los vlogs. Terminaremos primero los vlogs de 2023, que ya están todos programados y luego arrancaremos con los weekly vlogs de este 2024, viene contenido nuevo del Bullet Journal, viene contenido nuevo de escritura y de inspiración varia. Y quizás algunos otros proyectos que vamos a ver a lo largo de este 2024, que tengo muchas ganas de empezar. Así que nada, volver a agradeceros absolutamente a todos, a todas las cookies, a toda la cookie fam, a todos los que estáis aquí, a todos los que me seguís por todos lados. Os recuerdo que me podéis seguir por Instagram, que es donde voy colgando las cositas más al día. Y nada, que de verdad, gracias, gracias, gracias a todos por seguir aquí. Y nada, que volvemos. Estoy muy contenta de estar otra vez aquí, espero que os haya gustado este vídeo, aunque ha sido un poco un podcast extraño, pero nada más, esto sería todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.